Esta historia no es sobre ti, sino de él. Yo creo que el video no le ha ido nada mal, si hay visualizaciones y ya es algo. Ay Dios, hay series con las que no quiero acabar. Prefiero dejarlas así y no volver a saber de ellas, como dice el puto Resident Evil viejo. Ay Dios mío. Como lo odio. Ay Dios mío, de verdad, de verdad. Ay aquellos recuerdos. Star Fox 64, debería terminar Star Fox 64, no lo sé. Sonic the Hedgehog, quiero grabar Sonic the Hedgehog. Hace mucho no lo grabo. Hay muchas cosas aquí. Bueno pues, carga, ¿no? Por favor. Ay, qué tiempos aquellos. Los inicios de mi canal. Sin dudas aún recuerdo aquellos días. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera cambiado el nombre? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? ¿Habría cambiado en algo? ¿Algo hubiera sido diferente? ¿Qué hubiera pasado si mi gameplay segundo de generación no hubiera desaparecido? Equipo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo lo estoy y el día de hoy estaremos jugando pues a Super Mario. Ya saben que en el video pasado lo que estamos vivimos haciendo pues fue recorrer alguno que otro nivel y ya llegamos a pues este siguiente mundo, ¿no? Y llegamos a este mundo que pues es el mundo de agua y la verdad yo no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo de eso. Pero pues creo que vamos a ir bien en este juego, o sea, ya terminamos muchos juegos, ya terminamos lo que podría ser una serie de Geometry Dash, ya terminamos pues también de jugar FNAF AR, ya terminamos de jugar muchos juegos. Pero todavía nos queda por terminar este juego. La verdad sí fue muy divertido jugar todos esos juegos, la verdad quiero terminar esta serie para ver qué más puedo traerles a este canal. Porque la verdad no me gustaría que mi canal se acabara, no más inicie esta carrera. También quiero traer más videos de Freddy Night Fanking, ¿qué les parece? Podemos disfrutar entre todos esta clase de videos, ¿ok? También me gustaría algún día grabar con mis hermanos, o sea, tal vez este, grabar con ellos, no lo sé. Pero también está en planeación traer una serie de Zelda Ocarina of Time. Voy a ver cómo puedo jugarlos por el teléfono, que al cabo ya tengo para grabar en el teléfono. Y pues también de paso traer otros juegos, ¿no? También traer Mayuras Mask. Y voy a ver si puedo jugar, no sé, Twilight Princess, Wind Waker, algo así. Para que el canal pues siga creciendo entre nosotros, ¿verdad? Así que pues vamos allá. Así que pues, lo siguiente que vamos a hacer va a ser seguir avanzando por aquí. La verdad, este juego sí está muy entretenido, de verdad. Estos juegos como que me gustan mucho. La verdad... ¡Ay! La estrella. La verdad de los juegos de Mario a mí son los que me gustaron, porque fueron con los que yo crecí. Y fueron los primeros que conocí gracias a mi papá. Mi papá fue el que nos enseñó todo esto. Así que pues, ustedes ya saben. Mi papá, pues, prácticamente fue gracias a mi papá que conocemos este mundo. Y de no ser por él, este canal no existiría. Así que pues, también mis hermanos apoyaron mucho en ello. Y recuerden que estamos, este... Recuerden que subimos una teoría hace poco. Este... Que fue la teoría de por qué la princesa Peach es la única que no es un hongo. Sabiendo que su mundo es el reino de los hongos. Eso sí está medio extraño, ¿no? Así que pues, ya saben. Sigan suscritos al canal de Mega Play Segunda Generación. Para que vayan llegando más videos y seamos más conocidos. Y ya pasamos al nivel, chicos. Pero bueno. Este ha sido el video de hoy. Así que pues, ya saben. Suscríbanse a Mega Play Segunda Generación. Denle like al video. Síganos en nuestra página de Facebook y Twitter. Para que nos sigan y le den like. Ya me trabé. Y pues, ya saben. Yo soy Mega... Esto es Mega Play Segunda Generación. Y un saludito a Mega Play también. A la primera generación. Los veo la próxima vez. Sí que tengo una pésima imaginación. Lo verdadero no creo que hubiera sido así. Tal vez hubiera sido como lo tengo actualmente. O sea. Hay cosas que me gustaría traer. Sí. Me gustaría seguir grabando en la Switch. Pero no creo que haya sido tan así. O si hubiera sido así. ¿Qué hubiera sido DM Game Play Segunda Generación si no me hubiera cambiado a gaming con Omar? ¿Qué extraño? Nunca me había puesto a pensar en eso. No sé. ¿Tú qué opinas, güey? ¿Algo que tengas que decir? ¡Ama, Luigi! ¡No! Te dije que dejaras de hablar. Hijo de perra. Me sigues asustando. A ver. Pero... ¿Qué pudo haber sido de... DM Game Play Segunda Generación? No pudo haber sido eso. A ver. A ver, vamos. Piensa. ¡Piensa! Algo bueno. Por el amor de Dios. ¿Qué pudo cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Pues la verdad en este video quería decirles que muy pronto traeremos nuestra primera colaboración junto con la primera generación, la cual estuvo presente en nuestros primeros directos desde que empezamos en YouTube. Muchas gracias. Y esperamos verte muy pronto. La verdad dijo que nos iba a ayudar con nuestra serie de Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U. Deluxe. Nos dijo que nos iba a estar acompañando, tal vez jugando, o tal vez siendo... Pues un espectador. Y que disfrutaría con nosotros esta aventura. Así que esperemos verte pronto, amigo. También decirles que tenemos una nueva... Traeremos una nueva sección al canal, la cual se llama Zelda Carina of Time. Esto va a ser una nueva serie, la cual vamos a disfrutar mucho. Vamos a ver si puedo traer algún otro unboxing, aunque todavía no me llega nada. Así que no voy a tener un unboxing todavía, porque pues nada más tenemos un unboxing. Y pues quiero decirles que también voy a traer más videos de Friday Night Funky. Y que tal vez, pues solo tal vez, traigamos más juegos de 64. Quiero saber qué más puedo traer. La verdad estoy muy emocionado de esto y pues quiero ver ya cuál va a ser el resultado. A ver, no. En definitiva, ese no sería yo, puta madre. Prácticamente es un yo del futuro de M Gameplay Segunda Generación, pero con mi misma edad. O sea, prácticamente no habría diferencia alguna. Seguiría siendo Gaming con Omar, pero con el nombre de M Gameplay Segunda Generación. No habría casi cambios. Todo sería normal. No sería ese pedazo de mierda que me imagino que soy. Ay, no. Realmente fui raro cuando empecé en YouTube. No fue fácil. Tal vez mi contenido no hubiera tenido mucho sentido, pues... Parecía un poco un niño que buscaba atención. Tal vez eso es lo que yo era. Un niño el cual buscaba mucha atención. Ya no lo sé. La verdad es que cuando empecé como M Gameplay Segunda Generación no tenía demasiadas ideas y... Sacaba lo primero que me salía de la cabeza y lo grababa. Pero creo que ahora tengo un poco más de imaginación. Y la edición ya es mejor. No es lo que era antes, que hasta se escuchaban las notificaciones. Ya no soy M Gameplay Segunda Generación. Soy Gaming con Omar. Y ya no soy eso que era antes. Ahora tengo 105 suscriptores. Tal vez como M Gameplay Segunda Generación no hubiera llegado a eso. Pero si yo hubiera sido... Si prácticamente cuando planeé volver a YouTube... Aún era M Gameplay Segunda Generación y ahora soy Gaming con Omar... No hubiera habido diferencia. Definitivamente no hubiera cambios. Todo esto que me imaginé solo es un producto de mi imaginación mal hecho. Definitivamente... M Gameplay Segunda Generación no hubiera sido un fracaso. M Gameplay Segunda Generación no hubiera sido un fracaso. Pero... Este producto... Este proyecto es externo a M Gameplay Segunda Generación. Esto no es hecho por ellos. Esto es hecho por mí. Yo fui quien decidí empezar con esto. Yo soy el que hará el canal. Y continuaré. Sin importar qué. Traeré videos. Y trataré de hacer una buena edición. Sin importar qué pase. Traeré el mejor contenido. Con las mejores ideas. Debo llegar a una gran escala. Ya no soy M Gameplay Segunda Generación. Puedo tener mejores ideas. Yo soy Gaming con Omar. Y seguiré siendo Gaming con Omar. De verdad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo ha pasado como... No sé. ¿Dos años? Empecé en YouTube como M Gameplay Segunda Generación. Y ahora yo me convertí en Gaming con Omar. Dejé de ser M Gameplay Segunda Generación. Y ahora tengo que hacer lo mejor para llevar a flote Gaming con Omar. No dejaré que este canal se vaya a la ruina. Mejoraré mi contenido. Mejoraré la edición. Y haré lo posible porque mis videos sean excelentes. No haré ninguna estupidez. Y yo seguiré arriba. Seguiré subiendo. Veré si podré llegar a mi meta cuando inicie a YouTube. Llegar a los mil suscriptores. No será fácil. Pero lo intentaré. Si Moy ya logró llegar a doscientos no sé qué suscriptores. Tal vez doscientos setenta y seis. Yo podré llegar más allá. Ya logré llegar a ciento cinco. Y seguiré subiendo. Sí. Eso es. Seguiré creando mi contenido. Y llegaré arriba. A la cima. Este canal no fue hecho con la intención de ser un copia y pega. Este canal fue hecho con la intención de traer nuevo contenido. De traer nuevas ideas. De traer nuevas cosas. De estar actualizados. Tal como lo que pasó con la película de Super Mario. M Gameplays nunca trajo Star Fox 64. Nunca trajo Mario 64. Nunca trajo Resident Evil 2. Esas son cosas nuevas. Esa es novedad de mi canal. Él. Él. Bueno. Él sí terminó Ocarina of Time. Y está en proceso de su serie de Majora's Mask. Pero. Siento que puede avanzar más en Majora's Mask. Y. Gané. Le gané a Ganon con dos corazones. Eso. Eso ya fue un reto. Él le ganó con. Ocho. Ya es algo. Y no puedo creer todo lo que he hecho. Los sueños de un niño se hicieron realidad. Pensé que jamás llegaría a ser un youtuber. Pero. Aquí estoy. Mírame. Me convertí en un youtuber. Y planeo seguir. Llegaré hasta la cima. Seré grande. Tal vez no reconocido. Pero. Llegaré a un punto. Muy alto. Y no me planeo rendir. Seguiré subiendo contenido. No me voy a rendir todavía. Quiero llegar. A cumplir los sueños. Que ese niño. Que era fan de sus hermanos. Tenía. Llegaré. Muy lejos. Este canal. No caerá. Bajo. No permanecerá en el olvido. Tengo que lograrlo. Haré lo posible. Porque Gaming con Omar. Llegué alto. Y no lo dejaré abajo. Ya no. Haré lo posible. Porque Gaming con Omar. Siga de pie. No mire. Todavía no. Todavía me queda mucho. Llegaré a la cima. Subiré de suscriptores. Y no sé por qué estoy hablando con esta voz. Ni siquiera es mi voz. Güey. Qué pedo. Ya me había tardado en decir güey. ¿Tú qué dices güey? Ah sí es cierto. Pómate. Bueno. Pues. Espero. Poder llegar. A un punto alto. Poder tener. La oportunidad. De llegar a un punto alto. Que mi canal. Sea muy reconocido. Esto. De verdad fue. Grandioso. Este es un largo camino. Y todavía me falta mucho por recorrer. La historia. De este canal aún no se acaba. Gaming con Omar. Aún perdura. Haré lo posible. Porque mis videos. No caigan. Traeré la mejor edición. Haré lo mejor por grabarlos. Eso es. Aún me queda mucho. Este canal. Si bien. Aún es bajo. Y no es una gran comunidad. Llegaré alto. Llegaré muy alto. No será la única vez. En que haga este tipo de videos. Aún tengo mucho por qué grabar. Y aún tengo muchas consolas que conseguir. Bueno. Si es que algún día las consigo. Claro. No estoy diciendo que lo voy a hacer. A serio. No todos mis videos son los mejores. Debo decir que el video de Party.exe sí me sorprendió. De ese video nunca esperé que tuviera las visitas que tiene. Yo de verdad empecé en YouTube. Por una simple razón. Cumplir los sueños que tuve de niño. Y ahora. Los estoy cumpliendo. Llegué. A un punto alto. Con 105 suscriptores. No es nada. Aún recuerdo aquellos días. En donde solo tenía 5 suscriptores. Así es. Solo 5. Cuando mi nombre era M Gameplay Segunda Generación. Es un homenaje. A aquel niño. Y aquel canal. Que lo inició todo. No es el aniversario. El aniversario es otro día. Como en mayo. Pero. Si es una. Una memoria que tengo. Me he preguntado. Que hubiera pasado. Si tal vez M Gameplay Segunda Generación. No se hubiera perdido. Si tal vez mis videos se hubieran perdurado. Muy posiblemente. Haga este video. Hubiera hecho este video. La verdad. Pero. No hubiera tenido esta temática. Si no otra. Con el plan de celebrar algo. Que M Gameplay Segunda Generación. Pudo haber tenido. Esta es una despedida. Porque aunque. M Gameplay Segunda Generación. No lo hizo. Yo hablaré por él. Porque cuando por mí. Come gaming con Omar. Solo mencioné que ya no volvería. Pero no le di una despedida. Esta es la despedida. Para. Mi nombre original. M Gameplay Segunda Generación. De verdad. Fue una. Poca. Una corta travesía. Fueron ciertos videos. Los cuales. Me costó mucho grabar. Fueron muy complicados de hacer. Muchos no tenían de edición. Y se veían. Las notificaciones de llegar. Y era. Molesto. Molesto. Pero actualmente. Estoy tratando de trabajar en eso. Dense cuenta. Hay series. Hay series. De. De. M Gameplay Segunda Generación. Que en este canal. Van a continuar. Planeo traer. Geometry Dash. Finals of Freddy's AR. Que es el Special Delivery. Y planeo seguir. Con esas series. Abandonadas. Como el Super Mario. El New Super Luigi. Planeo continuar. No me rendiré. Porque en este canal. Lo que más importa. Es que ustedes. Estén contentos. Con el contenido. Fue por eso. Que mis videos. Los fui cambiando. Con el tiempo. Porque cuando volví. Como Gaming Conomar. No tenía un saludo. Y actualmente. ¿Qué soy? Un YouTuber. No me considero YouTuber. No tengo. Tanta capacidad. Para considerarme un YouTuber. No soy tan alto. Y pues la verdad. Cuando comencé en YouTube. Como M Gameplays. Una generación. Quería hacer un copia. Y pega. De. De M Gameplays. La verdad. Él no hubiera tenido problema. Pues. Yo era un niño. Y pues. Él sabe. Que son los sueños de un niño. Pero esta vez. Quise cambiarlo. Quise traer. Alguna que otra cosa. Que tal vez. Ya hayas visto. En estos. En estos canales de YouTube. Que existen. Pero. Hay algo que. En este canal. Se caracteriza. Y es. Que. Pues. Si bien. Ya has visto muchos de estos. Juegos. En otros canales. Se caracterizó. Que empezó. Como una idea. De. Hacer un copia y pega. Y resurgió. Como una nueva idea. Con nuevas cosas. Nuevos. Una colaboración. Con colaboraciones. Cosa que nunca hubiera. Tal vez nunca hubiera llegado. Con colaboración con mi hermano. Eso sí. Fue asombroso. Él. Él. Ha apoyado. Y. Pasármela trabajando en estos videos. Me gusta. O sea. Sí. No se me olvida. Que también tengo una vida. Pero me gusta trabajar en estos videos. De verdad. No me canso. De grabar videos para ustedes. Cuando. Se iba a acabar. Ocarina of Time. Subí videos de golpe. No. No me detuve. Ocarina of Time. Y pues. De hecho. Seguiré haciéndolo. Tal vez como. No es una despedida. No es que. Me voy a retirar. No es que. Haya algo. Sino que simplemente. Quise hacer este video. Para recordar. La. Aquellos tiempos. En los que yo era. M gameplay. Segunda generación. Porque. Tengo planeado. Continuar con New Super Luigi Yu. Ahora que tengo el Switch de vuelta. Claro. Voy a. Hacer mi esfuerzo. Voy a. Cuidado. Y pues la verdad. Eso que vieron. Fue un gameplay mío. Yo estuve jugando. Yo estaba detrás de la cámara. Estaba jugando con los Joy-Con. Como. Hacían mis videos clásicos. Y. La verdad. Todo eso que escucharon. Yo lo dije. Obviamente. Pero. Por alguna razón. Cuando. Hablo. Como. M gameplay. Segunda generación. Es como si mis recuerdos. Se fusionaran conmigo. Porque si se dieron cuenta. Estuve hablando. Como si fuera. Como si todavía tuviera. Once. Diez años. Que fue con la edad. Que empecé en YouTube. Como si todavía tuviera esa edad. Aunque tratara de hablar normal. Aún así seguía hablando. Agudo. Es como si. Todavía seguía haciendo eso. Pero. No pienso. Dejar inconclusa. Una serie. New Super Luigi Yu va a continuar. Y hay series que también van a continuar. También quiero traer de vuelta. Las teorías. Esas teorías que escucharon fueron improvisación. No estaban escritas. No escribí el guión de este video. Y de verdad. Que para mí. Fue una larga travesía. En la de. Mega impresión. La generación. Porque fue gracias a él. Que el canal de Gaming Conomar. Pudo surgir de él. De verdad. Yo. Me sorprendí. Porque. Conforme me fui subiendo. Me fui emocionando. Cuando llegué a 33 suscriptores. Fue cuando. Me llegó la idea de cambiar el canal. Fue cuando. Dejé de ser en Mega impresión. De generación. Y me convertí en Gaming Conomar. Y actualmente. Me encuentro en 105 suscriptores. Y no pienso. Parar. Todavía. No voy a quedarme ahí. Voy a seguir subiendo. Si este video es largo. Perdónenme. Pero. Quería darles este mensaje. El mensaje de. Mega impresión. La generación. Todos. Somos alguien. Y ese alguien. Pues. Ya. Es normal. A la verga. Ya me traves. Je. Sigo siendo yo. No se preocupen. No soy un filósofo de chingada. Pero sí. Las personas llegan a tener un cambio. Pinches perros. Se oyen cada. Siempre en mis videos. Ya estuvo. Se oyen siempre en mis videos. No quieren que grabe. Bueno. Para mí. No existen los cambios. Nadie cambia. Porque si se dieron cuenta. Quería. Hacer con mi voz actual. Pero. Regresé. A mi voz aguda. Para mí los cambios no existen. Una persona. Sigue siendo la misma persona. Aunque. Que haya cambiado. Haya. Formado una familia. Haya hecho algo. Para mí no cambia. Para mí sigue siendo la misma persona de siempre. Y eso es lo que yo considero que me pasa. Yo no cambié. Porque. M Gameplay Segunda Generación sigue a mí. Yo soy. M Gameplay Segunda Generación. Y de verdad. Que. Hacer el cambio. No estaba seguro esa vez. Pero dije. ¿Sabes qué? Voy a cambiar el canal. ¿Por qué no? Quiero hacer algo nuevo. E hice algo nuevo. Todo este tiempo he estado grabando. Todo este tiempo he hecho lo que pude. Y me acabé el Templo del Bosque. Muy rápido. Si se dieron cuenta. Ya no más queda. Llegar con Odolwa. En Seda Mayoras Mask. Ya no más queda. Llegar con el jefe. Y muy pronto. Acabaremos el Templo del Bosque. Katarata. Más rápido de lo que. Mega Press lo hizo. Tal vez porque. Hizo mucho backtracking. Tal vez porque. Hizo demasiadas cosas. Tal vez porque. Hubieron cosas que hizo en el Deku Palace. Yo no sé. Pero. Ya tenemos siete capítulos de esta serie. Y ya acabamos con la primera zona. Y todavía nos quedan. Otras tres zonas por concluir. Para llegar. Al final de esta historia. De Mayoras Mask. Yo de verdad. Estoy emocionado. Por continuar con muchas series. Tengo un video. También. En proceso. Porque. La verdad. Es que. Es muy difícil hacer esto. No tenía. Algo planeado para eso. Pero. La verdad. Voy a. Trabajar con él. Aún sin tener. Todo bien. Listo. La verdad. Es que yo. Cuando empecé. En YouTube. Nunca pensé. Llegar al punto. De tener. 105 suscriptores. Les agradezco. A todas las personas. A los que estuvieron conmigo. Desde que empecé en YouTube. 100 suscriptores más. Se unieron. Desde que yo era. Mega empresa. Segunda generación. 100 suscriptores. De verdad. Cuando yo llegué. A los 100 suscriptores. Me emocioné. Porque era la primera meta. A la que yo quería llegar. Y ahora. Mi siguiente meta. Es llegar a los 200. No va a ser fácil. Pero lo voy a lograr. Yo lo sé. Porque llegar a los. A los 105. Ya es algo. Y podemos seguir subiendo. Podemos seguir subiendo. Porque. Si me hubiera quedado. Con Mega Gameplays. Si hubiera llegado. A esta cifra de niño. De cuando empecé. Me hubiera emocionado. Hubiera estado feliz. Hubiera estado feliz. Sí, sí, sí. Que no dudaría. En grabar un video. Agradeciéndoles. De verdad. A todos ustedes. Les mando un saludo. Un agradecimiento. Porque de verdad. Nunca pensé que. Me apoyarían. Yo la verdad. No me creía. Capaz. Pero de verdad. Estoy feliz. Estoy feliz. Con ustedes. Por ayudarme. A llegar a tanto. Y de verdad. Hago mi esfuerzo. Por. Hacer los videos. Hago mi esfuerzo. Por dar ideas nuevas. A mi propio yo. Para grabar. Y hago lo posible. Para que me puedan ayudar. Para seguir creciendo. En esta. Comunidad. Del canal. Porque hay videos improvisados. Pero otros. Si tienen la idea. Y yo de verdad. Me tardo mucho. Y he estado planeando. Muchas cosas de verdad. Pero no es fácil. Y de verdad. Está muy complicado grabar. Pero aunque me tardo mucho. Como pasa con Resident Evil. Hago lo que puedo. Y. No. No dejaré que este canal. Caiga en el olvido. Porque. Fue con el que yo inicio en YouTube. Y en. Manoridades con Omar. Estoy pensando en borrar el canal. Porque. Hace mucho no traigo esculturas. No tengo abandonado. Y muy posiblemente. Lo combine con Gaming con Omar. Muy posiblemente. Pero la verdad. Solo tengo planeación borrarlo por ahora. Todavía no. No sé si hacerlo. No puede. Lo leer. Porque. Ese canal. Fue la idea principal de mi gameplay. De una generación. Actualmente. Gaming con Omar. Porque cuando yo quería grabar. Quería grabar mis esculturas. Quería grabar que vieran como las hacía. Quería que ustedes. Me acompañaran. Haciéndolas. Pero. No lo sé. No sé cómo sentirme. La verdad es que. No sé si me daría a sentir mal. Borrarlo. Porque. Fue. La primera idea que tenía para iniciar en YouTube. Y la segunda fue. Gaming con Omar. O sea. En mi gameplay. Segunda generación. Mi primera idea era. Esculpir. Hacer esos videos. Hasta que me llegó la idea de. Empezar. Con. Con el gaming. Con. Los gameplays. Con. Hacer un canal de juegos. De ahí nació la idea de. Me gameplays de una generación. Bueno. La idea es que con Omar llegó después. Después de eso empezaron a llegar los demás canales. Pero. Muy posiblemente. Me quede solo con este. Donde los fusione a todos. No sé todavía. Si lo haga. Lo único que tengo en mente ahorita. Es borrar. Manualidades con Omar. Pero. Esto de verdad. Es algo difícil. Porque fue mi primera idea. Y no sé si hacerlo. Y este video. La verdad. Solo iba a ser. De. Un. Que pasaría si. No me hubiera cambiado. Nunca hubiese cambiado. De. Mega gameplays de una generación. De verdad. La idea de este video. No era. La que ustedes están viendo. Solo era. Un pequeño guarif. De. De. Que hubiera pasado. Si yo hubiera sido. En mi gameplays de una generación. Por siempre. Pero de verdad. Muchas gracias. Gracias. Y. Les dejaré que ustedes decidan. Borro. O no borro. Manualidades con Omar. Porque la verdad. No sé si hacerlo. Y. No sé si me dolerá. Porque. Yo he seguido esculpeando. Nunca dejé de esculpir. Pero. Hace mucho quería. Mostrar. Como lo hacía. Y. Ya no lo podría hacer. Si lo borro. Así que se los dejo en las manos. ¿Qué hago? ¿Lo borro? O no lo borro. Se los dejo a sus manos. Ustedes decidan por mí. Porque yo estoy inseto. Pero bueno. Espero que. Este video les haya gustado. Si fue así. No olviden regalarme un pulgar arriba. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que YouTube se avise cuando yo suba un nuevo video. Recuerden. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Se los estaré dejando aquí abajo. En la descripción. Y unirse al Discord. Para. Que. Pues. Tal vez. Me pase por ahí. Hablar con ustedes. Una entretenida. Ocasión. Para algún reto del canal. Hablar con. Uno de ustedes en Discord. Para que. Me acompañen en un video. No lo sé. Pero de verdad. Muchas gracias. Por todo este tiempo. O. Juntos. Ya somos 105 suscriptores. Vamos a. Ir por más. Vamos a llegar a los 110. Para luego llegar a los 120. Y. Luego de eso. Llegar. Y luego de todo eso. Llegar a los 200. Para. Seguir subiendo. Pues nada. Ya se la saben. Yo soy Omar. Esto es Gaming con Omar. Y yo los veo. Pues hasta la próxima. ¿Sí? Yo los veo hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.